A veces que las circunstancias se complican, que parece que todo lo tienes resuelto y hay que trascenderlo, no hay que darse por vencidos, hay que luchar, hay que tener este espíritu de persistir, de seguir intentándolo, a veces podemos atinar, a veces podemos errar, pero lo que no podemos hacer es darnos por vencidos, ¿no? Claro, de hecho hay que aprender a sacar lo bueno de las circunstancias y a veces las cosas ocurren, ¿para quién? ¿Quién iba a decir que esta inseguridad en el sitio donde empezamos a hacer el juego nuevo ha resultado de que lo hacemos de una manera internacional? Y creo que eso marca la perspectiva de siguientes celebraciones, porque finalmente hay que aprovechar el avance de la tecnología, los antiguos lo hubieran hecho, como decía Julio Diana, ellos usaron las tecnologías que tenían a su alcance y no hubieran despreciado, por supuesto, las que hoy tenemos. Así es, sí, y también que este fuego nuevo, como nos comentábamos, en todo el mundo se enciende, esta era una forma que los anahuacas tomaron para representar su forma de pensar, para anclarnos. Bueno, pues ahorita ya vamos a comenzar a ver unas imágenes que nos muestran este desarrollo, ¿no? Estas son imágenes, ahí vemos una encendida del fuego nuevo, ¿este fue en qué año, Jonathan? En 2010. En 2010, este fue allá en Amatlán de Quetzalcóatl, ¿no? Donde nació Topilzin, ¿no? Que es lo que se comenta. A igual ahí tuvimos oportunidad de ir alrededor de unas 50 personas, de todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, ancianas. Había aquí, por ejemplo, hermanos huicholes, ¿no? Que fueron los que se encargaron de hacer el encendido del fuego ritual. Y ahí Julio, pues bueno, también ha sido, este, partícipe, ¿no? Desde 2007 en estos eventos, en estos encendidos, ¿no? Donde después de las palabras, ¿no? Que hacen ahí los, ¿sabes? Pues se procede, ¿no? A encender, este, y bueno, ¿qué ofrendas? Por ahí decía Rosita Bucheot que dónde se depositaba esta ofrenda, ¿no? Tanto, si era muy importante, desde los teocalis, en las pirámides, este, o en las, este, plazas, ¿no? En los entierros, este, pero también mucho de esto se ofrendaba al fuego, ¿no? Es decir, esos, este, trajes, esos plumajes, así que, este, si habían cumplido su ciclo, se ofrendaban, ¿no? Para regresar hacia dónde, hacia el origen, ¿no? Que también es algo, este, que se ha dado, ¿no, Frank? Claro, este, de hecho, este, la idea de arrojar un objeto material, un fuego contiene, contiene también el simbolismo de sublimar la materia, de refinarla, de convertirla en una alusión espiritual. Esto, a su vez, era un emblema de algo todavía más delicado, y es ir de la representación material del rito, literal, al intento, porque el intento es simplemente lo que vale. Si uno hace todos los ritos del mundo, pero no entiende lo que es el intento, esos ritos no sirven para nada. En cambio, el intento solo vale, aunque no haya ritos. Este, creo que tú insinuaste algo hace un rato que es muy interesante. Vamos a, esta noche, cuando nos volvemos, vamos a soñar con el fuego, vamos a intentarlo. Vamos a soñar que estamos descendiendo un fuego, literal, o simbólico, o, también la alusión puede ser, no la llama, sino, pues, la luz, una estrella, algo que se siente despertado. La mente de fuego, que es el despertar de los potenciales de conciencia que tenemos, o, pues, de que no realmente usamos. Sí, Frank, ahorita, este, también que lo comentas, vamos a, este, a indicar, ¿no?, este, este entorno, también para explicar estas imágenes que vemos en la pantalla, ¿no? Este es del 2010, o sea, han realizado, este, fuegos nuevos, también, como nos comentaba, ¿no?, el último, 1507 secular, aunque de forma, este, como de abajo. Este, ya aquí te detenemos, Frank, porque se estaba cortando la señal, es que ya cuando duran, este, un poquito de tiempo las, este, las llamadas, luego se tienden a entrecortar. ¿Puedes hablar? Creo que ya te escuchamos mejor. Sí, sí, yo te escucho bien, como no. Ah, listo, ahí estamos, este, de vuelta. Sí, les comentaba que estas ceremonias, pues, tienen aires, ¿no? Y, bueno, ahorita, este, vamos a continuar con las experiencias, este, también nos comenta que ya encendieron sus fuegos, ¿no?, Caminante, 2012, 8 Dragón, este, ahorita Bouchot, ya también nos está comentando acerca de, este, este propósito, ¿no?, de superarse, este, como ser humano, este, y, pues, cada quien, ¿no?, esperemos, este, que nos compartan también y comentar, ¿no?, estos encendidos, este, también, es importante, ¿no?, que ahí están las ofrendas, ¿no?, que flores, fruta, este, los caracoles, ¿no?, acompañando estos sonidos, este, también ahí repartiendo, la, este, la luz, la, este, el copal, ¿no?, este, a veces, esto, esto implica, ¿no?, también un trabajo interno, ¿no?, que no nada más quedarse, este, este, ah, sí, qué bonito, nos tomamos todos de las manos, este, nos bañamos con el espíritu de las pléyades, o nos contactan los hermanos pléyadeanos, no, 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 no hay que, este, irnos por esas, este, vías, ahorita me llamó mucho la atención lo que nos comentaba Armando, ¿no?, en el sentido de que sentía que algo se le pegaba y lo apapachaba, y decía, no, no, alíjate, porque eso es lo que justamente, oye, sería el equivalente del, del demonio, ¿no?, que te, este, te mantiene. Sí, te mantiene, te mantiene, exacto, y eso es lo que hay que procurar, ¿no?, este, ahorita, Frank, esta, en esta ceremonia, por ejemplo, que fue el 2010, justamente, este, como es el caso, ¿no?, de muchas personas, este, es imposible por circunstancias de salud, o porque estos lugares son muy remotos, este, o la inseguridad, ¿no?, como aconteció, este, estabas, en, en ese, en, en ese entorno, ¿no?, ahí, por ejemplo, este, eh, vivimos a, a Julio, ¿no?, haciendo, pues, unas, dando unas palabras para justamente propiciar este despertar, este, eh, ¿a qué te remite todo este proceso, no?, desde el 2007, que fue cuando nació esto del Fuego Nuevo, este, si nos podrías comentar un poquito, igual también para, este, de, eh, nada más darle, este, este contexto. Pues sí, esa es una buena observación, el, hay un historial ya que se va acumulando, eh, eh, la idea, mira, el Fuego Nuevo se, ya sabes, se celebraba, se celebró quizás el siglo XVII, eh, de manera sistemática, después algunas comunidades siguieron celebrándolo, sobre todo de la costa del Pacífico, cada año, eh, lo que pasa es que empezó a sincretizarse ya cada vez más con ideas católicas, y, en la actualidad, las comunidades que lo celebran ya ni siquiera lo hacen en el día astronómico correspondiente, sino en algún santo católico y demás, ya se convirtió en una ceremonia católica. Pues bien, eh, también hubo algunos grupos de, eh, de la tradición mexica, aquí del altiplano, que en ciertas ocasiones celebraban o trataban de celebrar el Fuego Nuevo en diferentes fechas, porque no, no quedaba claro el vínculo que le llamaba con el ascenso del cúmulo, ¿no? Pero, eh, en el 2007 ya, este, planteamos varias personas, incluyo a Gabriela Gómez Junco, este, Gerardo Zahid Sandoval, nos dijimos, oye, ¿por qué no hacer una ceremonia ya sistemática y, y darle un, un cariz universal? Con esto vamos a romper la tradición de que la ceremonia es una cuestión étnica, lo hacen pequeños grupos por su vínculo familiar, y vamos a invitar a personas de toda la tierra y de todas las regiones, todas las etnias, este, y así se hizo en el 2007, Gerardo Zahid Sandoval se encargó de organizar, es una gran ceremonia, participaron personas como de unos 20 países, y desde entonces se ha seguido año con año trabajando en esto, son varias personas las que se dedican a organizar, es un esfuerzo grande, porque como tú te has dado cuenta, pues organizar equipos de encendido en diferentes países es grande, sin embargo, creo que lo que estamos haciendo ahora marca una nueva pauta, transferir parte de ese esfuerzo organizativo, pues a los medios y a las redes ya creadas, facilita las cosas. Ajá, sí, mira, ahorita igual para continuar, este, vamos a enlazar a Rosa Buchot, este, para que nos comente, este, sobre este suceso, han dado también, este, participando ahí en el chat con preguntas, que igual aprovechamos para que, este, responderlas, este, igual, eh, lo cita, le recomendamos que, silencies el, el explorador, el Google Chrome, perdón, para que, este, no se haga el eco, ¿no? Como bien nos pasó, acá Armando sí le agarró, ¿no? Igual, este, esperemos que le agarres, Rosita, ¿nos escuchas? Sí, sí, te oigo, ¿tú me oyes? Sí, te escuchamos bien, Frank, ¿la escuchas? Sí, muy bien, ¿cómo no? ¿Qué tal, Rosita? Es Rosa Buchot. Hola a todos, perdón que ando un poco afónica. Ah, sí. Yo estoy muy emocionada porque, así siento que se unirían nuestros hermanos en la antigüedad, tratando de retomar esa esencia en nuestra actualidad, vivir en este modo, viviendo la esencia de la toltequidad. Pienso que lo más importante, no sé, como en el sueño de dueñas, eso que se te pega y que te atrae mucho, pero que va a ser un lastre para ti, para detenerte en tu evolución como ser humano, para tu comunidad, porque el grado de Quetzalcóatl se lo daban a quien estudiaba mucho, era como un doctorado, pero que todo lo que había, o muchos doctorados, pero que todo lo que había enseñado no era para colgar como ahora los diplomas, sino para aplicarlo con tu gente. Entonces, que en una recapitalización de nuestras vidas, pensemos todo lo que he aprendido, cómo puedo ayudar, cómo puedo ayudar a mi, pues antes era tu ciudad, tu pueblo, tu país, tu entorno, ahora pues ya estamos tan globalizados en los medios que tengo, cómo puedo ayudar, cómo puedo ser yo esa luz, yo esa vela, que me ilumine yo y que quede encendida siempre, porque ahora si prendo una vela, pues se me va a apagar en X momento. Yo creo que lo más importante es tener esa luz interior, para que nosotros seamos como esa tea que no ahuma, esa luz para que sirvamos de ejemplo, no para una presunción, sino para que la gente te siga por tus actos, y ojalá y podamos cambiar la humanidad donde hay tantas guerras, pero con el ejemplo, somos impotentes de otra forma, en unidad, como lo hacían ellos el día de hoy, que se unían todos, con luz, como se hacían ellos, como hace muchos años nuestros grandes abuelos, con esa, si, ese de quitarme, voy a quemar mis egoísmos, mis grandes cosas materiales, como esta gran ciudad, ¿no? Ahorita, pues, ¿quién va a querer quemar su casa? Si trabajamos, podrá conseguir otra, ¿no? Entonces, vamos a cambiar quizás un poco esos símbolos, pero, ¿qué significa mi casa? Es mi cuerpo, ¿no? Tampoco voy a quemar físicamente mi cuerpo. ¿Qué es lo que tengo que quemar en mí, en mí, en mi cuerpo? Quizás esos pensamientos que no controlo, si en la noche no controlamos los sueños, déjenme decirle que en el día tampoco controlamos los pensamientos, y esos van de un lado a otro pensando, ¡ay, fulanito me hizo esto! ¡ay, qué sangrón! ¡ay, qué quién sabe qué! Y entonces, si no podemos controlar los pensamientos de día, ¿cómo queremos ensoñar y llegar a controlar ese subconsciente, ese inconsciente, para llegar al macroconsciente? Entonces, yo quisiera que ese día, que estamos todos aportando algo, que piensen que cada uno allá en donde está Blanquiz, hasta allá, cada uno armando donde está, los que nos escuchen donde estén, todos tenemos mucha tierra de cultivo para hacer de estas cenizas, de esto que nos despojamos hoy, una persona, pues no nueva, pero sí cuando menos sin ya esa carga que nos está materializando, sino algo que nos eleve como seres humanos, por el bien nuestro y de nuestros hijos, o así como los abuelos pensaron en la continuidad de todos, que seamos la honra de nuestros abuelos, esa pluma preciosa, ese que sale precioso.